A mí no me interesa que ningún ciudadano que me guste pagar coimas o que apoye la corrupción vote por mí. Yo exijo que los que voten por mí estén contra la corrupción y que los políticos que me acompañen, cero corrupción. Yo no estoy haciendo corrupción. Eso, tú estuve en juego. Eso, muy bien. Muchas gracias, tan linda, gracias. Entonces, un funcionario público tiene que cobrarle una multa, ¿sí? Pero usted a cambio no cobrarle, dice que le va a dar una guinadita de porto de Navidad y le va a dar 20 mil pesos. Si paga, se puede ir de la cárcel. Si no, tiene que asumir las consecuencias. ¿Qué hace? No, asume las consecuencias. Asume las consecuencias y paga la guinadita. No, no le pago nada. O sea, que me pague la multa. Listo, se salvó de la cárcel. Pide el daño. Un funcionario público tiene una plata para contratar gente, pero el funcionario le dice a usted que lo contrata, pero de su sueldo usted le tiene que dar el 10%. ¿Usted lo hace o no lo hace? ¿Qué opina? Yo le doy el 10% y estoy desgraciado. ¿Sí? ¿Y no prefiere ir a buscar otro trabajo para donde no le cobre el 10%? Yo pago el 10% y lo doy la mitad. ¿Sí? ¿Están bien? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa más adelante. Han cometido un acto de corrupción. Vamos a ver qué pasa. ¿La plata? ¿Para que le den el subsidio? Sí. ¿Sí? No toca quedar bien. Se toca entrar a la campaña para cambiar de mentalidad. Para que empiece a pensar que la corrupción tiene que ver con todo. Bueno, listo. ¿Cierto? Porque usted la corrupción no hace daño. Porque esa es una práctica que se le quita la educación a las otras. ¿Otra? ¿Otra? Resulta que vas muy jefapa a tu casa. Y te saltas un semáforo en rojo. ¿No? Y entonces el policía te dice, si me paga 10 mil pesos lo deja seguir. ¿Usted qué prefiere? ¿Pregaño de su novio o de su mujer? ¿O pagarle los 10 mil pesos de contra del policía? No, yo prefiero el regaño de mi novio. Eso, bravo, ahí puedes saber, bravo. ¿Cómo mejorarlo? Para que se salve de la cárcel es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para salvarte la cárcel. Bueno, resulta que tú tienes interés en ganarte un contrato. Y el funcionario público te dice, bueno, yo se lo doy, pero tranquilo. Eso sí me tiene que dar el 10% del contrato. Calladito, nadie va a saber. ¿Usted qué prefiere? ¿Ganarse el contrato y darle la platica o perder el contrato? ¿Usted lo necesita? No, pero le hace el contrato y más bien paga y ir a conseguir otra forma. ¡Eso, bravo! ¡Bravo! ¡Se volvió buen ciudad! ¡Chocala! No, es que uno va a mejorar. ¡Muy bien! ¡Uno! Un funcionario en una entidad, encargado de aplicar turnos mejor pagados, le está cobrando una platica para darle uno de los turnos. ¿Usted paga o no paga? Para que le den el turno más rápido. ¡Ah, bueno! No paga. Muy bien, entonces tirase otra vez del lado. Una persona encargada de licitar la construcción por una vía por 500 millones de pesos firma 10 contratos con la misma compañía, cada una por 50 millones, evadiendo así muchos de los controles del Sistema Nacional de Contrataciones y Licitaciones. ¿Qué opina de esta cosa? Que para ganarse muchos contratos se fracciona. ¿Está bien para tener muchos contratos o está mal? Pues está bien para que parecen colusión a la oportunidad de trabajar. No, porque es para la misma. Está mal. ¡Avanza! Bueno. Una persona honesta. No, no. Está fortuna. Estamos seguros que tú vas a ser una persona que nunca vas a aceptar mi sobor en corrupción. Felicitaciones. No han perdido el tiempo contigo. Que no hay que ser corruptos en este país, pero lo que pasa es que acá hay mucha gente corrupta.